Muchas gracias señor presidente, muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, señores de la prensa, señores de la radio y señores que nos acompañan. Hoy 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre. Quisiera en ese sentido saludar a todos mis compañeros, a los señores que están en la barra, a los compañeros funcionarios, a las personas que nos visitan. Este día, a pesar de que en Costa Rica no se acostumbra o no se ha acostumbrado, hoy en 17 países se celebra y sobre todo con objetivos muy claros para que los hombres cuiden su salud. En el caso de Costa Rica hay una campaña, tengo entendido, de bigote para efectos de prevención de la próstata y otras campañas que, al igual que las mujeres, son muy necesarias para que nos desarrollemos con salud. También tiene como objetivo promover la igualdad de género, que nos podamos convivir o vivir en paz y sobre todo el aporte que hacen los hombres al igual que las mujeres en la comunidad. Yo quisiera también, en ese sentido, y en este espacio del 19 de noviembre, decirles que ojalá que sea un espacio para reflexionar respecto a la necesidad de una reconstrucción de las masculinidades en nuestra sociedad. Muchas gracias.